Amigos, el podcast de La Máquina, qué edición tan complicada, qué edición tan difícil, cuando las expectativas eran muy, muy, muy altas, cuando parecía que Cruz Azul era el equipo que no 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 solo los mismos aficionados de la máquina, sino que el fútbol mexicano estaba esperando para llegar a poner orden, para empezar a revertir algunas cosas contra la MLS, porque la tendencia era muy, muy brava, pues llega este partido contra Charlotte, y es muy difícil describirlo, creo que es de esos encuentros en los cuales necesitas para poder hablar, para poder salir a decir algo, necesitas cierto tiempo, ¿No? Para analizar lo que pasó, y creo que pues esta es la oportunidad ideal, la gente ya nos estará escribiendo ahí en los comentarios, ahí que nos digan acá, acá mismo, que que les parece, pero a ver, es un partido en el cual Cruz Azul llega más de veinte veces a portería rival, que de esas veinte veces, y creo que aquí viene la primera falla, solo cuatro son tiros a puerta, ¿No? Estamos hablando de que ni el veinticinco por ciento de los intentos que tuviste fueron a puerta, ahí habrá que mejorar un poquito la calidad de la llegada, y de esos cuatro a puerta, pues ninguno terminó entrando, ¿No? Estamos hablando de que se repite un poco la historia del dos mil veintitrés, en el cual superaste a todos tus rivales, llegaste, generaste jugadas de peligro, pero simple y sencillamente no pudiste anotar. En estos momentos ya son doscientos cincuenta minutos de Cruz Azul, sin marcar gol en Leeds Cup, desde el que hizo Moisés contra Atlanta, después de ello pasaron setenta minutos, no le pudiste marcar a Charlotte, y ahora tampoco le puedes marcar a Charlotte en el arranque del dos mil veinticuatro. Así es que es un partido en el cual Cruz Azul fue superior, Cruz Azul fue mucho mejor, el primer tiempo fue extraordinario para la máquina, en el segundo ajusta muchas cosas Charlotte, y me parece que ahí es donde se le empieza a complicar el partido, y después en la tanda de penales, resulta que este portero, Tito, que no jugaba desde octubre de dos mil veintitrés, pues se termina convirtiendo en el héroe, y en los noventa minutos sacó dos, tres muy buenas jugadas, este, ahí de esas malas suertes, ¿no? Que de repente terminas encontrándote que va el portero suplente, pero bueno, resulta que sale en su mejor día, pero esto deja a Cruz Azul en una situación muy complicada, lo deja contra las cuerdas, y no hay más, tienes que ir a Filadelfia y ganar, para poner el contexto de cómo está la situación, si Cruz Azul gana en noventa minutos, Cruz Azul clasifica primer lugar, si Cruz Azul empate y gana en penales, clasifica en segundo lugar, y si Cruz Azul pierde, ya sea en penales, o en los noventa minutos, queda eliminado, ¿por qué? Porque la primera, el primer método para encontrar a un equipo superior al otro en caso de puntos, en caso de que empaten en cuanto a puntos, es el resultado directo, sería la forma de desempate, a pesar de que Charlotte y Cruz Azul empataron, se toma el resultado de penales también como resultado directo, así es que Cruz Azul tiene que sumar sí o sí, ganando en penales o en los noventa minutos, en lo contrario, estará eliminado y sería un fracaso totote, debido a las expectativas que se tenían. Analizándolo fríamente, mi querido Tito, este partido, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo viste? Un juego en el cual fuiste muy superior, pero pues aquí hay que hay que meterla y si no te metes en en grandes problemas. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo estás, Adri? Con el gusto de saludarte, a ti, a Javi, a Paquito, abrazo hasta el cielo y a toda la gente que siempre amablemente nos ve, nos sigue. Si había alguien que tenía mucha expectativa para este partido, ese era yo, y lo sabes, y me vas a empezar a tirar con todo porque yo había vaticinado un 4-0 a favor, pero bueno, no pensé que Cruz Azul iba a salir tan errático de cara a la portería rival. Pensé que este arranque de torneo realmente iba a hacer que Cruz Azul llegara al límite de sus posibilidades, esa es la realidad. No porque, digamos, a nivel colectivo o digamos, en el tema de imponer condiciones no lo haya hecho porque, digamos, de alguna manera mostró una buena versión, pero esas buenas versiones se potencian o se disminuyen, obviamente, con la contundencia, y la contundencia es algo totalmente relevante en el fútbol y, por supuesto, en todos los deportes, pero en este más, sobre todo cuando, como bien mencionábamos, es eres superior, lo dominas, le genera situaciones, tal vez, no sé si decide ese tipo de situaciones claras, ¿no? Que dices, no, estas no las puedes fallar, ¿no? Por supuesto que hubo un par de intervenciones del portero muy, muy buenas, pero tampoco Cruz Azul generó de ese tipo de situaciones que llegas abajo el arco como para empujar y la vuelas, o que tuviste un cabezazo, ¿no? Con todo el arco para definir y le pegaste al mono, o no sé, o pegó en un poste, no, no, si bien hubo una superioridad, pero las jugadas no tuvieron ese grado de relevancia, de claridad, digamos, en ese toque final. Y fue ese típico partido de Cruz Azul que ya hemos visto, que ya hemos visto desde que llegó Martín Anselmi, ¿no? En donde dominas, en donde impones condiciones, en donde no aparece esa claridad absoluta, en donde no, en donde lo poquito que generas, que medianamente claro, no lo puedes, no lo puedes capitalizar, y después, obviamente, cuando ya pasa ese momento del partido, ahí vienen los ajustes de los rivales, ¿no? La versión en el segundo tiempo, para mí vino mucho a menos, ¿sí? Ya con un Charlotte mucho mejor parado, un Cruz Azul más inoperante, un Cruz Azul que los cambios no le funcionaron en absoluto, Adrián, no sé cómo esté la cabecita de Uriel, uno no quiere juzgarlo, ni mucho menos, porque entiende que, o no sé, salvo que tú me digas lo contrario, pero sigo entendiendo que su futuro está en el aire, y que no sabe si se va a quedar o se va a ir, pero creo que no le está haciendo nada bien esta incertidumbre, no sé si al jugador, a su entorno, al mismo Martín, porque al verlo, a lo mejor, no al 100 con ese enfoque, tampoco le tiene esa confianza que le tenía la temporada pasada, y es ahí donde, sobre todo en este tipo de partidos, por ejemplo, se extrañó en algún momento la doble punta, ¿no? Ayer lo mencionabas en redes, no pudo contar con Sepúlveda, Cruz Azul, porque estaba pagando esa fecha de suspensión, ¿no? que tuvo en la League Cup pasada con con el Querétaro. Hizo mucha falta Sepúlveda ayer. Sí, 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 por eso lo menciono, porque creo que en el segundo tiempo tranquilamente podría haber entrado para complementar al griego, o incluso. Doble punta, como contra Toluca, doble punta. Exactamente, en donde me parece que ambos en el ataque se vieron bastante bien, pero bueno, no hay muchas cosas para rescatar en sí, a ver, volvemos, este es un tema reincidente ya, la tranquilidad que me da Mier a mí, o sea, cada vez que sale Mier a cortar una jugada, cada vez que le dan la pelota a los pies, cada vez que el tipo tiene que aparecer como portero de institución grande, aparece, a mí la verdad, tener a Mier en la portería me da una tranquilidad cuando incluso los rivales se van mano a mano, hubo un par de jugadas que se fueron mano a mano, que después terminaron siendo fuera de juego, pero yo digo tranquilo, está Mier en la portería, ¿no? Y es difícil que un portero te genere ese tipo de sensaciones. Me gustó el primer tiempo de Romo, te podría decir, sobre todo cuando se sumaba la línea de volantes, era el tipo como más claro, era el tipo que empezaba a repartir el juego. Rotondi por banda izquierda, me parece que sigue manteniendo cierto nivel, ¿no? Con remates, con centros, un tipo muy activo, a lo mejor no fue el mejor partido de Rivero, ayer a diferencia de lo que nos había mostrado en la, en el inicio del torneo. ¿Qué te pareció Jorge Sánchez? ¿Eh? Jorge Sánchez, ¿qué te pareció? Que me parece que fue, su, su, su partido fue un poco comentado ahí en redes, a muchos les gustó, a muchos otros no. ¿Te gustó Jorge Sánchez ayer? Eh, buenas y malas, buenas y malas, Adrián. No, no tuvo mucho, mucho trabajo hacia atrás, la verdad, no, 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 no es que lo hayan exigido por, por su banda. Eh, intenta incorporarse, a ver esto, en el inicio del torneo con Cruz Azul, creo que la frecuencia de llegada le favoreció a él porque tuvo muchas oportunidades de, de aparecer en ese último tercio, yo considero que Jorge no, no es el tipo más claro en ese último tercio, ¿sí? A lo mejor te puede ofrecer más por, por la continuidad de la generación que por la claridad en la misma generación. Esa es mi percepción con él, no solo de ahora, de lo que vi en Cruz Azul, sino de lo que vengo viendo de él en su carrera, ¿no? Es un tipo que va y va y va y va y seguramente se va a poner muchas veces con posibilidades de generar algo importante al frente. Después, la efectividad, la claridad, ese último toque es para mí donde tiene mucha, mucha área de mejora. Eh, y creo que ayer fue un, fue un partido de, de estos, de estos que, digamos, en donde aparecen estas, estas condiciones. Eh, pero sí, Adri, no, no, no se arriesga el, a, 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 a Giorgos lo vi, lo vi impreciso cuando se quiso conectar, las que tuvo con posibilidades de rematar. Eh, sí, lo, lo vi, sí, falto de timing a veces, ¿no? Tuvo una que quiso prender de volea y la mordió, tuvo un cabezazo que si bien estaba en fuera de lugar, no le pudo dar la dirección deseada. Eh, son de esos partidos difíciles a veces para, para el centro delantero, pero te das cuenta cuando un tipo sale fino o cuando un tipo, eh, no, no lo está. Eh, no sé si a ti te queda algo más para rescatar de, de Cruz Azul, pero la verdad es que, es que la verdad, si bien Cruz Azul fue superior sobre todo en el primer tiempo e impuso condiciones, vino a menos en el segundo y, y bueno, después si quieres hacemos un, un paréntesis para hablar de los penales también, pero, pero sí creo que en términos generales es un, es un partido en el cual Cruz Azul queda de ver, sobre todo por, por el arranque que había tenido, Adrián. Sí, sin duda, por, y por las expectativas, ¿no? Que, que habían, inclusive lo mencionó el mismo Martín, ¿no? En, en, en la conferencia de prensa previa al partido, que sabía que las expectativas eran muy altas, y bueno, al final terminó siendo un partido caliente en el segundo tiempo, ¿no? Se soltaron ahí algunas amarillas, decirle a la gente que con tres amarillas, ahí ya te pierdes un, un, un siguiente partido, es decir, de momento nada preocupante ahí con los que amonestó, Rotondi y Dita, que sabemos que son de los hombres, eh, con, con mayor temperamento. Dita, perdón, Adri, que te haga este paréntesis. Sí. Otra vez Dita, al límite, al límite, al límite, con reclamos, con su temperamento, eh, muchas veces esa parte empaña todo lo, lo buen futbolista que es él, porque lo es, ¿no? Porque es un tipo que te ofrece muchas garantías en defensa, un tipo físicamente imponente, pero a veces futbolista, o el mismo técnico, o la directiva, tienen que empezar a trabajarle esa parte mental, Adri, porque, porque se lleva una amarilla en un reclamo totalmente tonto, no fue un reclamo, fue un empujón, ¿no? Llegó desde atrás a empujar a un futbolista de, de Charlotte. Frente al árbitro. Frente al árbitro, y después ya quedas, ya quedas jugando al límite, en una que llegas tarde, ¿no? Y aparte después, mientras la toma, porque esas jugadas se llevó, este, a varios, ¿no? Porque hubo varias tarjetas, hubo varias tarjetas, pero incluso se quedó peleando con otro, y se encaraba, y le apoyaba la cabeza contra la frente del rival. Digo. Al límite. ¿Cuál es la necesidad? Exactamente. ¿Y cuál es la necesidad de, de, de ponerte, de exponerte en esa, en ese tipo de acciones, ¿no? Porque después. Sí, sí. Una jugada llegaste tarde por lo que sea, porque te barriste y creíste que la pelota te ibas a quedar con la, con la pelota, y a fin de cuentas no llegaste, y te terminaste llevando al rival, y te terminan expulsando, cuando no había ninguna necesidad de, 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 de que quedaras tan, este, expuesto en ese aspecto. Entonces, ayer, cuando lo vi, lo vi, también, vi, 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 vi tu, tu ex, y dije, iba a poner algo similar, pero creo que ahí hay que trabajar, porque no es la primera vez que sucede, porque ya le costó a Cruz Azul, recordemos el torneo pasado, que fueron tres de suspensión con Tigres. Fueron tres de suspensión por la reclamación con el árbitro, y dices, bueno, ahí la, la gente lo defendió y todo, regresa, y contra Santos le expulsan, entonces fueron cuatro fuegos suspendidos. Cuatro, pero ese con Tigres, recordemos que la jugada se da en la banda izquierda de Cruz Azul, a contrabanda de él, en la otra. A 80 metros. Exactamente, algo, ayer fue, básicamente, en su banda, ¿no? O muy salida, de, de su sector, pero el torneo pasado se cruzó para ir a, a manotear, a reclamar, a empujar, digo, a ver, no está que él trabaje esa parte, que él, que él lo tenga muy, porque la única manera de trabajarlo y de aterrizarlo y de, y de mejorar, Adrián, es hacerlo consciente. Si tú no lo haces consciente y crees que es, que, que como se dice, ah, no es parte del ADN, él siempre fue así, no, bueno, entonces con ese criterio nadie mejoraría, ¿no? Entonces, porque este le pega mal con la izquierda, no, es que siempre le pego mal con la izquierda. Bueno, si no practicas, no la vas a mejorar, esto es un tema muy similar. Hay que volverlo consciente para después, en los momentos en donde las pulsaciones están a mil, uno tenga la capacidad de estar tranquilo, ¿no? Y de saberse, porque aparte Edita tiene mil maneras de hacerse respetar. O sea, tipo, tiene mil maneras de hacerse respetar en la cancha y todos sabemos cuáles son, pero no estas, no, no las que lo exponen a él y lo, lo dejan jugando al límite, Adrián. Perdón que te corté. No, no, y creo que son justo los dos jugadores más explosivos que tiene Cruz Azul, ¿no? O sea, los dos jugadores que de un momento a otro de estar bien, se encienden, ¿no? Y sabemos cómo son, que son Rotonda y Edita, y creo que sí será un tema ahí a trabajar, ¿no? Lo de Rotonda y ayer, inclusive la amarilla, no sé si me parece un poquito exagerada, pero bueno, afortunadamente son hasta las tres amarillas cuando te suspenden, no dos aquí en la League Cup. Y justo quería tocar el tema, Tito. No se borran en ninguna fase, Adrián. Se borran después de dieciséis avos, es decir, ya cuando llegas, o sea, si te amonestan en dieciséis avos por tercera vez, te pierdes octavos. Ok. Pero a partir de octavos se borran. O sea, si pasas dieciséis avos, a octavos ya llegas limpio. A octavos ya llegas limpio. Ok. Así, así es el tema de las tarjetas. Y no sé, Tito, porque a ver, sabemos que Cruz Azul cuando mejora jugado es con la línea de cinco, que es muy difícil poder cambiar. Bueno, no línea de cinco, es una línea de tres centrales con los carrileros muy adelante, pero no sé si de momento, y no sé si tengas esa sensación, sobra un central, sobra un hombre, entiendo que muchas veces se va para el frente, pero no te hubiera gustado, y por ejemplo, en el partido de ayer, creo que por momentos sobraba uno atrás, de repente veías a Romo que se tiraba mucho más hacia el frente, pero no te gustaría ver un Cruz Azul con una línea de cuatro, Tito, y a lo mejor juntar un poquito de más personas al frente, por ejemplo, Romo, que jugara mucho más adelantado, prácticamente pisando el área, que sabemos lo que te da Romo saltando desde segunda línea con el mismo Charlie, ¿no te gustaría algo así? ¿O crees que no es el momento para experimentar, no es el momento contra Filadelfia de moverle y arriesgarte, ¿no? A que a que no salga. Sí, es que es que hace rato, Adri, que Cruz Azul no inicia con esa línea de cuatro, ¿no? Y creo que parte de jugar con esta línea de cinco, que si bien Cruz Azul en ciertos momentos queda expuesto, hace que teniendo tres centrales, porque siempre uno se va, o se suma Romo como un volante central más, o se va Pio y por el sector izquierdo, tal vez Dita con menos frecuencia, pero dos por tres se suma, entonces, ahí quedas medianamente equilibrado, ¿no? Cuando, porque recordemos, a ver, ayúdame, lo hablábamos el partido con Toluca, se iba Romo, se subía a Romo a la línea de volantes y de repente se iba Piovi, y si recuerdas el gol, está bien, es que es un error de Piovi en la salida, ¿no? El gol de Toluca, pero Piovi ya estaba casi sumándose a la línea media, Romo ya se había sumado a la línea media para empezar a construir, y en el toque hacia atrás Piovi, que obviamente lo da mal, lo agarran solo a Dita, contra Paulinho y el mismo Araujo, que es el que termina haciendo el gol. Entonces, imagínate que si ya los defensas de Cruz Azul tienen, digamos, esa costumbre de irse hacia el frente, pero ahora jugando con uno menos en esa línea de tres, imagínate que, bueno, alguien se va a ir por naturaleza, se va a ir Dita o se va a ir Piovi, y siempre va a quedar uno solo, digamos, ¿no? Porque aparte, si dices, si juegas con cuatro, entiendo que Jorge Sánchez va a jugar por derecha, ¿y quién va a ser tu lateral izquierdo? ¿Rotondi? ¿O a dónde se va a utilizar a Rotondi? ¿O poner a primero? Claro, porque con tres va a tener más, perdón, con cuatro va a tener más responsabilidad defensiva a Rotondi, y es ahí donde lo vas a perder un poco al frente, o como dices, o ya hay que cambiarlo a Nacho, pero si lo sacas a Nacho de, digamos, del sector derecho de la línea de volantes, entonces ya quién, ya va a jugar Antuna, y si ya lo pones a rodo, bueno, ya tendría, más adelante ya tendrías que prescindir o de Montaño, o tendrías que, tendrías que prescindir del Guti, digo, a ver, lo bueno es que hay variantes, Adri, como dices, o sea, Martín Anselmi, digo, no sé si tú sepas si en algún momento ha estado trabajando con más constancia la línea de cuatro, o ya desde que básicamente ha patentado esta línea de cuatro, muy flexible, ¿no? Porque es muy flexible, perdón, esta línea de cinco, muy flexible, ¿no? En donde muchos elementos descomponen la misma, no sé si ya, ya él prefiera casarse con esto, y a lo mejor ver modificaciones un poquito más hacia el frente, o ajustar ya sobre el segundo tiempo, o ya más sobre la parte final del partido, pero ahora tú, tú de entrada, no, no le cambiarías nada contra Filadelfia, o sea, saldría igual. No, no, no me atrevería, no me atrevería. Saldría igual. Sí, sí, porque, como te digo, porque es una línea de cinco muy flexible, si me, si me, si me dices que es rígida, que nadie rompe la línea, que nadie sale, que nadie se suma, te diría, bueno, en momentos donde dominas, ¿para qué vas a querer tres elementos atrás? A lo mejor contra un delantero rival, ¿no? Te diría, no, bueno, ahí sí, pues hay que romper, pero con la flexibilidad que tiene esta línea de cinco, yo no, no me atrevería, o no creería que es el gran problema, porque incluso no es un tema ni de generación, no es un tema ni de dominio, es un tema de contundencia, Adri, y es ahí donde ya después podemos decir, ah, bueno, en vez de cuatro volantes, mejor juguemos con tres, dejémosle la pasada a los carrileros, pongamos un punta más, ahora sí lo vas a tener a Sepúlveda, ya para el próximo partido, me parece que las variantes se pueden dar más en el último tercio, ya que que de mitad para atrás. Sí, estoy de acuerdo, y a ver, al final incluso Anselmi lo mencionó en la conferencia, que dice, estoy tranquilo porque fuimos nosotros, ¿no? Y Anselmi es un técnico que siempre deja claro que más allá del resultado, a él lo que le preocupa siempre es el funcionamiento, ¿no? Es lo que te va a llevar a ganar, y aquí ayer yo lo vi muy tranquilo acabando el partido, y dice, así son las reglas, así es la competencia, entiendo que hay que ir a ganar a Filadelfia, pero quedo tranquilo porque fuimos nosotros en este partido contra Charlotte, y como dices, Cruz Azul se vio superior, y lamentablemente la pelota no entró, pero sí, yo creo que contra Filadelfia no va a cambiar mucho, y creo que incluso de nombres no va a cambiar mucho, ¿no? Este fue su equipo estelar, me sorprendió porque Anselmi había mencionado. Antuna, ¿no? Antuna, con el nivel que viene mostrando y con la, con esta incertidumbre que hay sobre su continuidad, no pinta para iniciar. No, no, no creo, o sea, la verdad se me veía sorpresa, ¿no? Que el domingo arrancara. Me sorprende porque Anselmi mencionó que esta era tal vez la oportunidad para probar a otros jugadores, ¿no? Y para darles continuidad, y que eso no, no significaba que no le dieras la importancia a a la League Cup, yo por ahí sabía que había muchos chances, ¿no? De de ver a Gudiño, al final termina jugándosela con Mier, que había chances de ver más minutos a jugadores que no habían estado tanto en la liga, pero al final, por ejemplo, decide irse con su mejor cuadro, ¿no? Con el mismo de la liga, colocarlo en la League Cup, y lo mismo que mencionó Anselmi, pues al final nada más fue como un comentario en la conferencia, pero al final, ya en la ejecución, terminó saliendo con con lo mejor posible. Ahora, la tanda de penales, Tito, creo que cada vez queda demostrado que no es un volado, ¿no? Eso que dicen de que la tanda de penales es un volado, no creo que sea así, creo que hoy en día necesitas de un arquero que te marque diferencia, ojo porque Mier no ataja ninguno, pero se queda muy cerca en varios, ¿eh? O sea, los adivina y se queda muy cerca de atajarlo, inclusive hay uno, me parece que es el segundo que se queda realmente a nada de poder atajarlo, el penal de Charlie no me parece que es mal cobrado, lleva mucha potencia arriba, y lamentablemente el arquero ataja, pega en el travese y se va, y el de Romo sí es mal cobrado, ¿no? El de Romo sí me parece que fue un penal mal cobrado, pero bueno, no sé si tengas ahí algún apunte de la tanda de penal. Coincido totalmente con el penal de Charlie, no solamente lo cobra, lo cobra bien, sino lo cobra con cierta altura, yo ahí le doy todo el reconocimiento al portero de Charlotte porque mete un manotazo impresionante, ¿no? Tal es así que la alcanza. Sí, la alcanza. Un año sin jugar y mira. Así, así pareciera estar escrito, Adrián. Del que sí me resultó muy, muy, muy extraño cómo lo tiró, porque aparte lo conozco, fuimos compañeros en en Querétaro, y si hay una capacidad que yo le pudiera resaltar a Romo, incluso por encima de muchas que tiene, es la de cómo cobra los penales. Siempre ha sido un tipo con una capacidad, una tranquilidad para cobrarlo, incluso por lo general ayer no lo vi ni utilizar su técnica que utiliza para para golpear y su carrera, porque el tipo. Sí lo cambió. Va casi caminando siempre y siempre, básicamente ni mira la pelota y al momento que así cuando el portero se vence, juega, siempre la toca al otro lado. Y ayer no, tuvo una carrera un poquito más rápida de la que yo le conozco y no lo esperó, no esperó que el portero se venza, básicamente se lo tiró a donde el portero se jugó. Sí, facilito, a media altura, o sea, raro. Porque si dices, no vas a utilizar tu técnica, que es la de voy pasito a pasito y voy esperando a ver qué hace hasta último momento para tocar, y le vas a pegar así, básicamente cómo vienes, entonces mételo un fierrazo, ¿no? Sí, sí. Pero fue ni una ni otra. Y ¿sabes qué? Ayer recordaba que hubo un penal con rayados, no me acuerdo contra quién fue, lo pateó igual y lo erró, lo falló. Y se vio mal, ¿no? Porque se ve un tipo con poco convencimiento al momento de patear, ¿no? Y no solamente poco convencimiento, no le da dirección, no le da fuerza a la pelota, y lo ves como, no sé si utilizar esta palabra, pero hasta displicente pareciera que lo patearon. Entonces, digo, no, no, no es el Luis que yo conozco pateando penales, sí me llamó la atención, y bueno, si ya de por sí estábamos esperando que Charlotte falle, ¿no? Para ponernos tablas otra vez, ya con ese penal, pues sí, nos despedimos del partido. Pues así termina siendo la historia contra Charlotte, lo decíamos en el podcast pasado, Tito, que la pregunta clave era si Cruz Azul estaba preparado para no ganar esta Leeds Cup, no quiero ser drástico, porque igual y se gana el domingo, igual y se gana el domingo, y avanzamos en primero, y arranca ya la magia y la Leeds Cup, pero creo que es un golpe duro, es un golpe muy fuerte el hecho de de arrancar perdiendo, porque además Charlotte no es de los equipos más fuertes del MLS, y y parecía un partido en el cual lo podías ganar, es decir, era un una fase de grupos inclusive que podías ganar los dos partidos, ayer también lo dijo eso Anselmi, dice, nosotros veníamos a ganar los dos juegos, ¿no? Y eso no cambia nada, y no cambia nada nuestra planeación contra contra Filadelfia, pero veníamos a ganar los dos partidos, entonces, no quiero ser fatalista, pero esa era la pregunta, la edición pasada, Tito, si no, hay menos marcha en terror ahorita, ahorita hay que ganar sí o sí, o en los noventa, o en los penales, o sea, no hay de otra para avanzar de fase. Mira, Filadelfia ya está clasificado, por ahí eso no, Filadelfia ya está clasificado, y por ahí eso puede haber cierta relajación ahí de Filadelfia, decir, ya estamos. ¿Pero tú crees que Filadelfia no va a querer asegurar su localía, Adrián? Sí, claro, es que eso es lo importante, o sea, que Filadelfia puede asegurar localía para la siguiente ronda, y por ahí jugársela en ese aspecto, y otra cosa que creo que tiene que ver, Tito, Filadelfia tiene una semana de descanso de un partido a otro, pero Osasul va a tener nada más tres días para preparar este juego, afortunadamente es cancha natural, me parece, el Subaru Park, a comparación de este, que la verdad el sintético estaba muy mal. Sí, sí, las condiciones de la cancha, por supuesto, que también juegan juegan un papel importante, Adrián. Hablábamos fuera de micrófono, Filadelfia suma tres victorias consecutivas, las últimas dos sentigas, esta del inicio de la League Cup frente a Charlotte, pero anterior a estas tres victorias, ganó uno de los últimos 17 partidos, o sea, tenía diez sin ganar, gana el anterior a esos diez, y después tuvo otros seis sin ganar para atrás. No, iban pésimo, Filadelfia. Iban pésimo, Filadelfia. Un equipo que parecía hacer un cheque al portador semanas antes de empezar esta League Cup, y de repente, bueno, se enrachó, a ver, recordemos que la temporada pasada fue de los mejores equipos de la MLS, compitió en Conca Champions, me parece, de muy buena manera, y es un equipo que por lo general se arma bien, es competitivo, o sea, no es, y bueno, aunque no sabemos, ¿no? Porque a Chivas se le complicó también el partido contra San José, que es el último equipo de la MLS, y así todo compiten, y por ejemplo, hablábamos hablábamos de que nadie tenía fe en Mazatlán, que enfrentaba al Nashville, y fíjate, le termina pegando, y nadie tenía fe en Juárez. Nashville, finalista, finalista en la edición pasada, Nashville. Por eso te digo, nadie tenía fe en Juárez, y termina ganando su partido también. Qué partido de Sebastián Jurado, ¿eh? Por cierto, contra Dallas. Intervenciones espectaculares, Adrián, sí, 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 sí. Sí. También para comentar lo de lo de Amaury Morales, ¿no? Que terminó haciendo el gol que le le dio el pase al al Mundial Sub-20, ¿no? Al al tri. Sí, la situación estaba muy difícil, perdiendo uno cero. Perdiendo uno cero. Si quedaba uno cero, si perdía, México no iba al Mundial Sub-20 por segunda ocasión consecutiva, y en estos tiempos de de crisis en fútbol mexicano, imagínate lo que hubiera sido más en casa el premundial, en casa, jugándolo acá, se empata uno a uno con un golazo de este chico de Tigres, que lleva cuatro minutos en primera y hace un golazo espectacular. Qué bien la prende de afuera del área, cómo se clavan el segundo palo. Es la famosa jugada, Tito, de acábala, ¿no? Para que no haya una contra, la de Manuel, acábala, pero el tipo la acabó espectacular. Y después, el 2-1, Tito, es a pase de Mateo Levy y el gol de Amaury Morales. Es decir, se juntan los dos de Cruz Azul, los dos entraron de cambio, no arrancaron como titulares este partido. Y por supuesto que Anselmi ha de estar contento con esto desde Estados Unidos. En cuanto acabe la participación de México, van a reportar ellos a Estados Unidos. Y mientras tanto, siguen dando minutitos ahí de menor. No, no mencionaré eso, importante. No, y además clasifican a semifinales y entonces, pues hay más partidos, hay más minutos, ¿no? Sí, no, no, es totalmente importante, ¿no? No es un dato menor, más allá del nivel que han mostrado los chicos, el hecho de que sumen minutos para que también Cruz Azul se ponga lo más al día posible, ¿no? Con esa estadística, Adri. Pero bueno, nos jugaremos el todo por el todo el día domingo, ojalá que la máquina salga contundente, ese es mi deseo, porque yo creo que de nueva cuenta va a dominar, que de nueva cuenta va a imponer condiciones, pero mi deseo es que los futbolistas salgan, digamos, muy concentrados, muy finos, yo creo que si Cruz Azul sale así, no va a tener ningún problema en ganarlo en los noventas. Pero bueno, esperemos que esta, como bien dices, que este duro inicio, o este fallido inicio, es así lo queremos llamar, no no le peguen el ánimo a los futbolistas, en la credibilidad de lo que vienen haciendo, porque bueno, son partidos, ¿no? Son partidos en la Andes. Y aparte Cruz Azul ha tenido estos partidos, ¿no? Y en donde muchas veces se dudaba de ese próximo, pareciera, y esto me viene pasando desde la temporada pasada. Pareciera que cuando Cruz Azul te da señales de ser un equipo que te va a pintar la cara de, digamos, de principio a fin y te va a golear, por ahí viene ese partido en donde no ratifica esa percepción. Pero cuando empieza a dejar estas dudas, y tuvimos varios partidos la temporada pasada, no sé, se me viene Santos a la cabeza, Necaxa, partidos en donde Cruz Azul exhibió carencias, adoleció de contundencia y demás, y decíamos, bueno, vamos a ver, y el que viene llegaba y te pasaba por encima, y te goleaba. Ojalá sea de esos, digamos, de esos partidos, Adrián, en donde uno espera que Cruz Azul mejore la versión, ¿no? Que se pueda ver, este, como se ha visto en algún momento, de imponente, de contundente, y ojalá llegue, ¿no? Ojalá llegue ese golpe sobre la mesa, ojalá incluso se supere esa expectativa que hay con respecto a lo de, al partido del día domingo. Pero bueno, esperemos que no pase nada extraordinario, estaremos con, con, con todos ustedes el día lunes, ¿no? Para aclararle a la gente, Adrián, volveremos a grabar el podcast el día lunes, pos partido, así que, que nada, éxitos a la máquina, muchos éxitos. Sí, éxito a la máquina y de, de Anselmi, que que sea un buen partido, que salgan con el cuchillo entre los dientes, y que salgan a ganarlo desde el primer minuto, ¿no? Sería muy importante poder ganar ahí el, el partido, y si lo ganan de noventa minutos, pues sería, por supuesto, importante, porque se terminaría ganando el grupo. Del otro lado, ya, ya nada más para terminar, eh, está Montreal, San Luis, y Orlando, eh, el grupo en el cual Cruz Azul se podría estar enfrentando, en estos momentos el primer lugar es, si mal no recuerdo, es Orlando, y luego es Montreal. Montreal con tres, Adrián, que obviamente perdió el primero, y, y le ganó a San Luis el segundo, y San Luis es el tercero, con cero puntos, y obviamente con una diferencia de menos unos, ¿no? Porque perdió con Montreal, tres, dos, un partido mentiroso, ¿eh? Porque un partido donde Montreal lo llevaba, llevaba el trámite del juego muy tranquilo, incluso el nueve, Cócaro, el uruguayo, termina fallando un penal antes del medio tiempo, que era el tercero, era para goleada. Sí, para golear. Cayó un penal de San Luis, bueno, sabemos que igual la diferencia de gol no es el primer criterio de desempate, como ya lo mencionamos, pero, pero bueno, lo obliga, digamos, lo obliga al San Luis a ganar y a golear también para para ver cómo, cómo queda, ¿no? La la tabla, porque digo, a ver, Orlando tiene más tres, Adrián, que es el partido que le ganó cuatro a uno a Montreal, ¿cierto? Sí. Y Montreal tiene, digamos, el el cuatro a uno con Orlando, el uno cuatro y el tres dos con San Luis. O sea, San Luis le tendría que ganar a Orlando por goleada, entonces. O sea, está muy bravo el grupo para San Luis. Pero sí puede pasar segundo San Luis. Pero, pero el, digamos, los goles a favor no es el primer criterio, es el partido entre ellos o no. Pero por eso, por eso es que San Luis clasificaría, ¿no? Por, porque si gana, por resultado directo avanzaría, ¿no? Ah, digamos, claro, por la, por la misma, por la misma, por los mismos puntos, tienes razón. Sí, sí, que ahí, por ejemplo. Sí, sí, Cruz Azul. Ajá. No, si Cruz Azul enfrentara a San Luis y Cruz Azul hiciera como primer lugar, el partido sería en Filadelfia, pero si Cruz Azul enfrenta a Orlando o a Montreal, el partido sería fuera de, de, de Filadelfia, es decir, tendría que ir a Montreal, que ya lo conoce, ya se enfrentaron ahí en, en con CACAF en alguna ocasión, que, que recuerdo que seleccionó Jesús Corona en un calentamiento en ese partido, o si no, tendría que ir a, a Orlando, nada más para comentarle a la gente cómo está el tema de, de la siguiente, hermano. Digo, primero que se gane contra Filadelfia, pero así está. Adrián, si San Luis le ganara a Orlando, clasificarían quién, San Luis y Orlando, o Montreal y, y San Luis. Es mi duda, ¿eh? Quedan con, quedan con tres puntos, ¿verdad? Los, los, los tres. Claro, es que quedan los tres con tres puntos. Y todos se ganarían a sí mismos. Y claro, Orlando le ganó a Montreal, Montreal le ganó a San Luis y San Luis le ganaría a Orlando. Sí, no, pues. Ahí yo, ahí yo que no sé cómo sería, ¿eh? No, yo creo que sí sería la diferencia de goles, que, que la tiene mejor Montreal. Claro, entonces San Luis tiene que golear, lo que yo te decía. San Luis. ¿Cuántos tiene? Uno, y Orlando tiene más tres. ¿Y Montreal cuántos tiene? Ah. Montreal tiene menos dos. Entonces, ahí sí, ganando uno cero, o sea, San Luis ya pasara. Sí, yo creo que, yo creo que si gana San Luis, avanza entonces Orlando y San Luis, y por diferencia de goles quedaría eliminado Montreal. Y pero entonces, ¿cómo? Si el, el, el criterio de ese empate entre Montreal y, y San Luis, no, no le favorecería. Digo, a ver, son, son circunstancias muy particulares, ¿eh? Que ni, ni, ni yo las tengo claras realmente, ni, ni, ni tú tampoco, Adrián. Pero bueno, el primer criterio de ese empate era el. El juego directo. Cuando es así, cuando todos se ganaron con todos y todos quedarían con los mismos puntos. Yo, yo creo que además, al ser un, al ser una, una fase de grupos de tres. Ajá. Yo creo que la competencia sabe que es muy viable, que muchas veces se ve esto, ¿no? Que todos se ganen entre sí. Y yo creo que será la diferencia de goles, lo, lo que tendría que ser ahí el, el, el que termina moviendo, moviendo la tabla. Yo creo que avanzarían Orlando y San Luis en caso de que San Luis gane. Pero siempre y cuando lo haga en noventa minutos, porque si lo hace por la vía de los penales, entonces por puntos, ahí terminaría clasificando Orlando y y Montreal. Pero bueno, y todavía falta que se muevan, ahí todavía no hay, no, no, no está fijo quién avanza, no está fijo quién lo haría en primero, al igual que en el grupo de Cruz Azul, ¿no? Pero bueno, nada más para decirle a la gente que tenga el radar ahí, en caso de que Cruz Azul avance, eso serían, eh, alguno de esos tres sería su, su rival, lo que más le convendría es que fuera San Luis y que Cruz Azul avanzara en primero para de esta forma poder quedarse en Filadelfia y ya no tener que realizar ningún vuelo. Pero bueno, así está la League Cup. Estaba leyendo el formato y no especifica, no especifica todos los criterios, pero bueno, lo averiguaremos para la próxima edición o nos quedará claro ya con el, dependiendo de a ver si San Luis le gana, cómo se definiría un grupo en donde todos se ganaron entre y quedaron con los mismos puntos. Bueno, ya, ya lo averiguaremos. Ya lo averiguaremos. Por tanto, vamos a hacer lo nuestro primero. Vamos a hacer lo nuestro el domingo y después veremos qué pasa en el grupo de Orlando, San Luis y Montreal. Sí, 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 ahí lo que da coraje es decir, si Cruz Azul hubiera ganado la tanda de penales, eliminaba a Charlotte y aseguraba. Ya estaban clasificados, sí, ahora sí podríamos estar hablando más de los rivales, sí. Pero bueno, primero, lo primero que es ganar este, este partido contra Filadelfia. Así es que ya nos vamos. Saludos allá a Javi, que está en los Juegos Olímpicos, dándole con todo allá la cobertura, sobre todo con los mexicanos ahí en acción. Un abrazo hasta París. Un abrazo a Paquitos del Cielo, allá en la producción y agradecer la firma, la marca de los campeones, que que nos sigue regalando muy, muy buena indumentaria, los uniformes. Me ha tocado estar en la Noria y tienen la tienda oficial y cada vez que voy está llena la Noria. O sea, en verdad la gente está comprando, la gente está yendo ahí a. No se consigue la del portero, Adrián, la del gato. La del portero la pueden conseguir. Es la que todo el mundo me escribe, está agotadísima y y la verdad es que entiendo a Pirma porque realmente es es muy raro, ¿no? Que la gente vaya y compre la de portero y la agote, ¿no? Y entonces Pirma ahorita dice, pues espérenme, fue un exitazo, vamos a sacar nuevas y hay que volver a a llenar las tiendas, ¿no? De la playera de portero, entonces, pues bueno, muy pronto seguramente ya la van a empezar a a encontrar que la gente quiere la de portero, la que sacó justamente ayer Kevin Mier en este partido contra Charlotte. Así es que ya nos vamos el próximo lunes, nos vemos, recordar, cambiamos de día, no será el domingo debido a que juega Cruz Azul contra Filadelfia el mismo domingo, así es que el lunes nos vemos acá en el podcast de la máquina con Tito Villa, Javier Alarcón y su servidor acá en el podcast de la máquina. Ya nos vamos y que gane el domingo Cruz Azul, que la contundencia regrese y que sea un lindo partido para la máquina. Ya nos vamos hasta el lunes. Abrazo, abrazo, Adri. Abrazo.